Música Yo sé que al gordo le va a rehabilitar No, me cayó No va a animar Una win con 10 kills No, al gordo no reanima nada Tirada de goma, no Si querés me la trago, hijo No, 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 no Oh, wey Lo veo corriendo, ¿están corriendo esos nenes? Corriendo de gasolina, amigo ¿Qué hora se lancha ahora? Justo ahí, en el medio de la calle ¿Lo ves? Te metió para gasolina ¿Gordo? No, vienes corriendo, gordo Uy, le reventé la cabeza a uno No, no Pararon acá abajo mío ¿Vos? ¿Qué frenó? No van a pasar nada 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 Me matan ¿Dónde están, boludo? No sé dónde están No van a pasar nada ¿Qué, gordo? No van a pasar nada No van a pasar nada ¿Qué, gordo? Que a vos no te estoy pegando ¿Qué me he pegado? ¿Qué pasa en esto? Me mata a mí ahora ¡Ay, sapo! ¡Ay, amigo, chido! ¿Cómo vas a caer ahí, amiguitos? Estoy adelante, amigo Están comiendo ¡Vamos, boludo! 50, amigo ¡Vate, joder! ¡Mucho, labrón! Matamos solo, amigo Nos matamos solo, bro Solo nos matamos, amigo ¡Sono habitanos! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Sonofeitad! ¡Mucho! ¡Gracias! ¡Sono bunlar! ¡Suscríbete! 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 ¡Una mierda! ¿Vos viste lo que le pasó? ¡Se atravesó el otro! ¡Se atravesó y se comió el otro! ¡Ahí está B2, B3, ¿no? Amigo, veas si hay una corvinita en la parrilla nazi. ¿Compró una corvina hace cuatro días? No, la pescá ayer, rata inmunda. ¿Qué vas a pescar, amigo? Nada, nada, nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ay, no me la conté que quería mano a mano con panela Sí, quería mano a mano con panela, amigo ¿Puedes decir? El otro venía con el arma Sí, sí El otro venía con el arma, boludo Capaz te quería pañar, no sé Porque te tiraban 60 millones de flash Ah, me quiso pañar, ahí está el capitán Me quiso pañar, boludo Me sentí re mal, boludo Eh, sacame un click, boludo A partir para YouTube Che, linda ¿Cuántas kills sacaste, gordo? Viste que te dije que una de esas Qué locura, amigo ¿Qué jugás, amigo? No, yo creo que fue Fue determinante cuando yo caí en el puente, amigo Eso le dio un poquito de adrenalina Bueno, me siento tranquilo de que me quiso pañar, boludo Yo pensé que... No, yo creo que me quiso pañar, boludo